Una aplicación que acabamos de definir el nombre en este momento porque estábamos todavía en discusión, ahora se llama Happy Pau. Nos va a ayudar a poder promover la adopción y salvar a los perros de todos los centros de salud animal, en este caso iniciando Veracruz, con vísperas de replicarla a nivel nacional. La intención es que los perros tengan una segunda oportunidad de vivir en vez de que sean sacrificados y que mueran ahí de enfermedad o abandono. Somos los expertos en esto y realmente a mí me pareció súper fabuloso la innovación de la aplicación. Nuestro producto innovador a final de cuentas es la aplicación, no existe una igual, no existe ni una aplicación que esté dedicada a poder salvar a los perros de las perreras en toda la República, no existe. Gracias por ver el video.